1.513 personas perecieron, aproximadamente el 31% del total. Murieron ahogadas o por hipotermia en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, hay un elemento del que no se habla demasiado. ¿Habían animales a bordo? ¿Qué pasó con ellos? Veamos qué dicen las crónicas y los apuntes históricos. En el momento del hundimiento del Titanic habían 12 perros, un gato y algunas aves. En el Titanic, los pasajeros de primera clase eran los únicos que podían viajar con sus mascotas. El Titanic estaba equipado con una perrera de primer nivel y los perros estaban muy bien cuidados, incluido el ejercicio diario encubierta por miembros de la tripulación. Incluso hubo una exposición canina informal programada para el 15 de abril, que lamentablemente nunca se llevó a cabo. Aparte de los perros enjaulados, algunos pasajeros de primera clase tenían mascotas en sus camarotes, aunque no era algo permitido. Tan solo hubo tres perros que sobrevivieron al hundimiento. Los tres perros que sobrevivieron tenían algunas cosas en común. Estaban en camarotes, no en la perrera, y eran pequeños. Sus dueños los llevaron a los botes salvavidas, muy probablemente envueltos en mantas o metidos debajo del abrigo escondidos. El primero se llamaba Ladi, una perra de raza pomerania comprada por Margaret Bechstein en París. Su dueño llevó a Ladi envuelta en una manta, a bordo del bote salvavidas número 7. El segundo se llamaba San Jansen, un pequinés perteneciente a Mirai Henry Harper, un famoso magnate editorial de aquel tiempo. La pareja y su perro estaban en el bote salvavidas número 3. Según Joseph Edget, historiador y curador de una exhibición del museo sobre el Titanic, se cuenta que el señor Harper, dijo, subí a mi perro porque parecía haber mucho espacio y nadie hizo ninguna objeción. El tercer perro era otra pomerania, propiedad de Martin y Elizabeth Jane Rothschild. La señora Rothschild escondió a su perro hasta la mañana siguiente, cuando los del bote salvavidas número 6, fueron rescatados por el barco Carpatia. La tripulación inicialmente se negó a llevar al perro a bordo, pero la señora Rothschild insistió. El señor Rothschild no sobrevivió al naufragio. La historia registra que al menos otros nueve pasajeros caninos, murieron en el naufragio, aunque pueden haber más. En su mayor parte eran perros más grandes que se alojaban en la perrera del barco. Alguien, posiblemente un pasajero, liberó a los perros de la perrera cuando el barco se hundía. Los perros agitados corrían de arriba a abajo en la cubierta inclinada, aunque algunos de estos perros no fueron identificados. Sabemos algo sobre varios de ellos. Había un Cavalier King Charles Spaniel y un Erdell Terrier, ambos propiedad de los hijos de William Carter, un magnate del carbón de Filadelfia. La empresa propietaria del Titanic luego reembolsó a la familia la pérdida. Como dato curioso, según un artículo del Two Day Show, la escena de amor entre Rose y Jack en el Titanic, tuvo lugar en una réplica del Renault de 1912, propiedad de William Carter. El multimillonario John Jacob Astor, perdió su Erdell llamado Kitty. Entre los otros perros perdidos se encuentra un Fox Terrier, un Shao Shao, y otros cuyas razas se desconocen. Otra de las víctimas fue un campeón de Bulldog francés, Gamine de Picombe, cuyo dueño lo había comprado en Inglaterra antes del viaje. Una semana después del hundimiento del Titanic, Nueva York acogió la especialidad nacional Bulldog francés. Uno de los jueces del programa ese día, fue Samuel Goldenberg, quien había abordado el Titanic en Cherburgo, para llegar a Nueva York como juez. Una historia no confirmada, describe a un Terranova llamado Riegel, que perteneció al primer oficial William Murdoch. Según la historia, que incluso apareció en el periódico The New York Herald, Riegel resistió bastante tiempo a las heladas aguas del Atlántico, y ladró para llamar la atención del barco que lo rescató, que ayudó a los rescatistas a localizar los botes salvavidas. Sin embargo, según otras fuentes, no hay ningún registro de Riegel en ninguna parte. La historia no resistió la verificación de los hechos, y se ha descartado esta versión. Sin embargo, hay una historia que es a la vez verdadera y desgarradora. Una pasajera llamada Elizabeth Ishan, abordó el Titanic en Cherburgo con su perro de raza grandanés. Se cuenta que ella se negó a dejar el barco sin su perro, que era demasiado grande para ir en un bote salvavidas. Solo hubo cuatro mujeres de primera clase que murieron en el Titanic, y la señora Ishan fue una de ellas. Hay relatos, aunque sin fundamento, de que se encontró su cuerpo con sus brazos alrededor del perro. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!